Empieza la etapa que se denomina de prevención en materia de salud. Estos son prácticamente policonsultorios móviles del Ministerio de Salud, estos son los dos primeros, están llegando otros más. Y hay también una cantidad importante de insumos, que hay más de 15 centros de salud que se vieron afectados y anegados por la inundación, con lo cual se está reponiendo absolutamente toda la medicación, todo el equipamiento de estos centros de salud, como así también empieza toda una etapa de prevención. Y bueno, especial énfasis en lo que son los grupos vulnerables, es decir, las mamás embarazadas, las criaturas, en las personas, los adultos mayores, y todos aquellos que tienen enfermedades de base, con lo cual el trabajo es articulado en el Ministerio de Salud de la provincia, con el municipio, en fin, en la idea de sumar esfuerzos. Hablé con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que aseguró la provisión gratuita también de todos los insumos necesarios, para esto que llamamos, bueno, la vuelta a casa, la limpieza, organizar el regreso, como así también tranquilizar a la población en cuanto a los insumos. Está asegurada la provisión absoluta y total de todos los insumos, no solo de todos los medicamentos esenciales, no solo reponer todo lo que se perdió, sino también más que duplicar o triplicar la provisión de insumos, que para esto tenemos los stocks de antibióticos, antiparasitarios, todas las personas hipertensas, estamos, todo lo que son las enfermedades crónicas, los diabéticos, estamos asegurando la provisión, con lo cual pueden pasar por los centros de salud, también a, bueno, proveer todos los insumos, los antibióticos, y también, digamos, todo lo que tienen que ver desde corticoides, broncodilatadores, en fin, todo lo que se usa para esta situación. Hoy el gobierno nacional tiene un stock importante de vacunas, y se va a priorizar, obviamente, todo lo que tiene que ver con la gripe, pero también todo lo que tiene que ver con vacunas antitetánicas, inmunoglobulinas, vacunas contra una enfermedad que hay que prevenirla, como es la leptospirosis, para lo cual estamos aportando para hacer lo que se denomina la quimio profilaxis, doxiciclina o amoxicilina, y también las vacunas para la leptospirosis y también para una enfermedad que es transmitida por el agua, como es la hepatitis A.